Hey, bienvenidos chicos, soy FrankyHub y estamos de nuevo en un nuevo vídeo de Garden Warfare 1, como estáis viendo, vamos allá, vamos a la acción Y hoy quiero, la verdad que es jugar con el cactus, si puede ser, si no, con algún All-Star, que la verdad hace tiempo que no he jugado con ningún All-Star también Me gustaría jugar un montonazo, así que vamos al matchmaking, vamos a ver si encontramos una buena partidita Quiero intentar desbloquear los personajes que me faltan, pero bueno, vamos a ver si hay suerte Eso sí, he estado poniendo algún retoque, algunas plantitas, como los cactus, que ya si me tocan el lado de los zombies, tiro de los zombies de las plantas, os lo enseñaré Que me gusta un montonazo, y si no, pues nada, jugaremos con cualquier All-Star, a lo mejor el de cricket Es que todavía me quedan muchas habilidades por desbloquear de los All-Star, aunque parezcan que no Y vamos muy poquito a poquito, la verdad es que comprar sobres es bastante cansado en Garden Warfare 1 Y por lo que veo, pues bueno, nos toca, en el lado creo que puede ser que haya empezado, o sea, acaba de empezar partida, perfecto Oye, y si jugamos con el All-Star clásico, podría ser una buena idea, eh Acabo de entrar ahora mismo, chicos, eh, está entrando ahora la gente conectándose, no sé cuántos somos de momento Ostras tú, somos bastantes, eh, me gusta, me gusta esto, vamos allá, y tienes pinta de que va a estar muy divertido Empezamos con el All-Star, eh, vamos a ver si nos podemos llevar la primera aquí nosotros Vale, si quiere me mata, eh, si quiere me mata, lo digo en serio, si él quiere me mata Vale La verdad es que lo he puesto bastante fino, eh Ostras tú, me están disparando una girasol poderosa y un cactus de fuego, eh Cactus de fuego, no, carnívora Carnívora, 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 carnívora A por ahí, a por ahí, a por ahí, a por ahí Oye, se ha metido por ahí y nunca ha ido por ahí, eh Espérate, mira ahí al fondo, el cactus Al cactus le he puesto fino bastante, eh Madre mía, el cactus me mata, eh, el cactus me mata con el fuego Tengo que ocultarme un poquito Tengo la carnívora aquí al lado, eh Sé que está detrás nuestro Y no me fiaría yo mucho de ella Ahora que brillo, seguramente vaya a ir a por mí Así que bueno, me la voy a jugar un poquito Espero que no salga por acá Vámonos, 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 vámonos Cuidado, ahí es el momento, es el momento Vámonos, he traído fuertísimo No, espérate, me acabo de cargar Pincho hierba, papapum, de todo Menos lo que me tenía que cargar que era el enemigo Increíble, hay que reconocer Que en verdad, eh, cuando un juego Como este tiene variantes de fuego, eléctricas y tal La mayoría de personas se van a escoger siempre la más chetada Lógicamente, yo también lo haría Escogería el personaje más chetado A no ser que me lo tenga que subir de nivel O quiera algún cosmético O completar algún logro La verdad es que siempre escogería el mismo juego O el mismo jugador Por decirlo así, en alguna forma Vale, cuidado, cuidado Cuidado que me han puesto fino, eh Me han puesto muy fino, chicos Debería recuperarme un poquito Ahí está, ahí está Esa ha sido muy buena, eh Uf, esa, uf, uf Lo habéis visto, eh Lo habéis visto casi, 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 eh Vale, creo que Creo que saben que estoy aquí, ¿no? Espero que sean inteligentes Y sepan que estoy aquí Voy a ver si me recupero al 100% Ostras tú, ostras tú, ostras tú Ostras tú Vale, entramos, 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 entramos Nos metemos para acá Empiezo a colocar escudos Ahí como si no hubieran mañana Pateo el zombillito por ahí Un escudo por ahí Otro escudo por aquí He intentado conquistar Pero bueno, siguen conquistando Los míos, al menos Eh, yo ahora mismo voy en plan defensa ¿Vale? Voy a intentar Siempre Intentar cubrir a mis compañeros Y si puedo ser Conquistar, ¿vale? ¿Por qué? Porque sé que este voltar Eh, está hecho Está hecho para que empezaras con él Ya que no habrían variantes No habrías desbloqueado nada Y tenías que empezar con algún jugador ¿Vale? Voy a ver si me puedo ir A por alguno así Medio interesante Vale, tranquilos Nos metemos, nos metemos Nos metemos, nos metemos Colocamos aquí Vámonos Qué buena, ¿eh? Vale, entramos, ¿eh? Entramos, entramos a conquistar Ahí está Justísimo, justísimo Vale, tranquilo Tranquilo, hermano Escudo Estoy muerto, ¿eh? Ostras, tú No estoy muerto Bueno, estoy muerto Porque me ha matado el cactus de fuego Por la espalda Oye, sucios Sucios, por favor No venís por mí A por mí, a la por la espalda, ¿eh? Que eso ha sido muy sucio A ver Intento ir a por ese cactus Que me quiero vengar Arriba, arriba, arriba He visto arriba algo, ¿no? Vale, voy a reanimarlo, chicos Voy a reanimarlo La verdad es que le sale más rentable Reaparecer Porque por lo menos iría con la vida completa Aquí por lo menos sí que es cierto Que me da 50 moneditas Y a mí me vuelve loquísimo Oh, eh Ostras, tú Espérate Espérate, ¿dónde ha caído? ¿Dónde ha caído? ¿Dónde ha caído? Aquí está Voy a reanimarlo Voy a reanimarlo Porque me da una penita, chicos Que, ostras, ha pegado Lo habéis visto Explosionar ahí al lado mío Y así como Adiós, crack Adiós Ha sido bueno Ha sido bueno Dicho esto Eh, a ver Porque creo que están lejísimos Sí, mira el zombi ahí, tranquilamente Ahí tenemos un dron Si me lo cargo con esto Me parece increíble No me lo he cargado yo, la verdad Ha sido más suerte que otra cosa De momento voy a colocar por aquí Mira, es que tenemos un montón Después de abrir tanto Si es que es verdad que tienes un montón siempre Vea Ahí está, perfecto Ahora este Ahí está Perfecto, eh Oye, no se puede quejar nadie Que yo he hecho lo mío O sea, sé que es entrar A defender Y hacer daño Uf Me tengo que curar un poco, eh Cuidado ahí Vale, entramos Pateo el zombito ahí Vale, he muerto Porque no he visto la trampa De la planta carnívora He quedado fatal, eh Lo entiendo He quedado fatal Pero claro Es que un all-star Como es un personaje mate de defensa Si no te pillas alguno así Que tenga algo de hielo De congelación De envenenamiento Bueno, creo que Hay algún all-star que pueda Bueno, hay explosivos, ¿no? Como el all-star de la lucha libre Pero algo como con fuego No lo recuerdo yo ahora mismo A lo mejor sí Y lo estoy pasando por alto También me queda un all-star Por desbloquear Que es cuando llegas a nivel 10 Que por cierto No me he dado cuenta De qué misiones tenemos Tenemos que destruir Nuestras cascarrabias Invocar a zombi caracono Anda, zombi caracono Y voy invocando cualquier zombi Menos el que era, ¿no? Increíble, mágico ¿He visto flor de fuego? Vale, vámonos Vámonos Vale, tranquilos 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 Hola Ahí está Sin miedo a ninguno, chicos Sin miedo a ninguno, ¿eh? Vale, zombi caracono Se hemos dicho, ¿no? Pues mira Casualmente tengo por aquí una ¡No! ¡Qué fail! De verdad ¡Qué fail! ¡Qué fail! ¡Qué fail! Me ha pillado totalmente Desprevenido Me pilló Me pilló de primera Así desprevenido Por cierto Tenemos que ya conquistar, ¿eh? Eh, creo que va siendo Momento de conquistar Me pilló tan desprevenido Que la verdad Me lo he comido todo No puede ser Me he quedado bloqueado ahí Uf, 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 uf Vale, sigo teniendo embestida Y no sé por qué Vale, tranquilos Es que no puedo hacer nada Están todos ahí afincados La verdad es que nos vendría muy bien Si hubieran más soldados En esta partida Ahora mismo estamos perdiéndola Pero porque nadie se mete A jugar con nosotros, ¿vale? Necesitamos a alguien Que haga atacante, ¿eh? En estos casos Sí que es verdad Que digo yo Necesitamos Un buen personaje Que haga lo suyo Un personaje que defienda Un personaje que dé la cara Y la talla por nosotros, ¿eh? Voy a intentar de todas maneras ¿En serio? ¿Vale? Vale, mágico Me voy a encerrar aquí, ¿eh? Mira, aquí Aquí como cual huevón, ¿eh? Como cual huevón, ¿eh? Como cual huevón Aquí encerrado, chicos Es que está el dron Ahí arriba Pero es que yo como cual huevón Ahí he escondido Porque no podía hacer nada más Me ha pillado Me ha pillado totalmente desprevenido No, no, no No quiero poner excusas, ¿vale? Pero me ha pillado ahí en plan Steam medio Me he comido la papapú No muerto de milagro No muerto en verdad Porque no ha querido el juego, ¿eh? Porque yo me la he comido totalmente Eso ha sido ya Gracias, gracias al señor Chicos, gracias al señor ¿Vale? ¿Vale? Aquí yo me pongo a capturar como pueda ¿Vale? ¿Vale? Ahí está Un buen empujón No sé dónde está ¿Dónde ha acabado? ¿Dónde ha acabado, chavales? Eso estaba diciendo yo ¿Dónde había acabado? Ahí, atentos Me ha pringado, ¿eh? Vale, tranquilos 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 Hay que entrar, ¿eh? Hay que entrar Hay que entrar Hay que entrar ¿Vale? Tranquilos Un par de escullitos ahí Un par de escullitos ahí Vale, tranquilos Es que no me lo puedo No puedo hacer nada, chicos No puedo hacer nada Voy a intentar Antes de que se acabe el tiempo Llegar Yo he tirado mis pateos De zombiditos Lo mejor que he podido De zombiditos, sí Son pateos de zombiditos Explosivos, por cierto Que me hace gracia No, ahora que estoy a punto de llegar No, se acabó, ¿no? ¡Ah! ¡Qué rabia! Bueno, no pasa nada Vamos a jugar otra A ver si nos sale mejor Porque esta ha sido un fail total, ¿eh? Yo sé que con el All Star Yo no soy tan bueno Aparte que me lo he Pillado sin ninguna ventaja, ¿vale? Me lo he pillado simplemente El All Star Standard Pero aquí seguimos teniendo Las misiones, ¿verdad? Si no me equivoco Así que, bueno Vamos a ver qué nos puede salir En la próxima Porque, la verdad He muerto ocho veces Y solo hemos quileado A seis jugadores Ha sido una partida horrible Vamos a ver si en la siguiente Nos redimimos Y podemos ganar Porque si no Va a quedar muy feo todo Vale, chicos Pues estamos aquí Justamente acabamos de empezar partidita Y os dije yo que tenía por aquí Un cactus listo, ¿no? Un cactus, sí Un cactus listo Y creo que era el cítrico El que le puso una esquina ahí Súper perrona Miradlo Ahí qué guapo que está Pero bueno Vamos a dejarnos de tonterías Que creo que ha empezado ya la partida Uy, he empezado justamente aquí Vale Pues vamos a ir a cubrirnos Un poquito desde lo lejos Tengo alguna misión interesante Derrotar a gente No puedo creer que me haya eliminado De esta manera, ¿eh? Me siento esta manlina Ahí al fondo, por cierto Ahí está Perfecto Buenísima, ¿eh? A ver, tenemos a alguien ahí Fuertísimo Arriba tenemos otro, ¿eh? A ver si podemos No me lo puedo creer, ¿eh? No me lo puedo creer Me están disparando Pero qué pasa Es que están los pros en el otro equipo ¿Otra vez? Siempre me pasa lo mismo, ¿eh? Que los pros se van a otro equipo Yo estoy donde no soy De lo mejorcito Pero madre mía Cómo me ponen fino, ¿eh? Vale Mira el orzard El orzard creo que se ha comido Alguna papapum, seguro, ¿eh? Algunas papapum Se están comiendo, seguro Vale Voy a poner papapum Porque creo que son necesarias 100% A ver si entra alguno Sin querer Y se la vuelva a comer Que yo tengo que matar A gente con papapums No es que yo lo escoja Es que el juego me obliga Para poder tener eso, ¿vale? La misión es así ¿El orzard? ¿Le ha cubierto el orzard? El orzard Digo, el pateo del zombidito Al orzard Que no puedo, chicos Que no puedo Que están yendo a por mí a tope, ¿eh? Vale, voy a intentar sacar el dron El dron, el dron, el dron, chavales Vale, tranquilos No puede ser Vale, me estoy curando más o menos Más o menos Menos que más Mira ahí al fondo, ¿eh? Atentos No entiendo cómo se ha podido subir Hasta ahí arriba, ¿eh? Porque no lo entiendo Vamos a hacer como que caemos por aquí Vale, ponemos una papapum Y evidentemente me la iba a comer Seguramente la explote Pero es que, chicos Parece que voy contra gente Bueno, la verdad es que van Fuertísimo Van muy bien decorados, ¿eh? Así que Yo espero que haya gente aquí Super setada ya Preparándome una buena embestida, ¿eh? No es broma A ver si Hoy no va a ser un día de victorias, ¿eh? Por lo que estoy viendo Nos han conquistado el primero muy rápido Que bueno, eso no ha pasado a nosotros antes Conquistamos el primero muy rápido Y luego en la segunda Nos adhieron con queso O sea, mejor dicho Nos reventaron bastante bien Vale, vamos a intentar Que esto no lo hagan No lo consigan Nada ¿Qué voy a intentar? ¿Qué voy a intentar? Si me están reventando por todas partes, chicos No es por nada Pero es que estoy recibiendo bastante bien, ¿eh? Vale, mira ahí al fondo del orstar El orstar que disparaba desde lejos Increíble, ¿eh? Me parece increíble Está todo bastante cubierto, ¿eh? Que no le doy, chicos Que se van los tiros hacia arriba Vale, el robot zombie Me lo he cargado, ¿vale? El drone del ingeniero me lo he cargado Pero por el resto Que no puede ser, chicos Me están reventando Desde lo más lejos Desde lo más lejos, ¿eh? Lo he dejado un 9% de vida Mala suerte Esto ya es mala suerte Esto ya no es que... Esto va en contra de mis normas, ¿eh? Esto no es que digas tú, ¿no? Bien, alguien me cargado con la papapuna Increíble Alguno tenía que morir, ¿no? Vale, un orstar por ahí Medio muerto Voy a intentar que A colocar alguna papapum más Vale, porque estoy viendo que ahí Cuela, ¿vale? Cuela que las coloco por ahí Vale, vamos a colocar ahí Perfecto, vale Me niego Me niego Me mato Me mato Me mato Es que aquí no puedo campear Porque como estamos en medio ataque ¿Sabes? No puedo campear No puedo campear No puedo hacer nada Ahora mismo están todos ahí Míralos, míralos Si es que están muy cerca De la base nuestra, chicos Vale, y allí sí que no lo veo Vamos, ni en broma Ni en broma Estoy viendo un orstar Venir por aquí Y estoy diciendo Vamos, ¿qué quieres que haga? Las mejoras Son Buenísimas, ¿eh? Pero la verdad es que Cuando te tocan la moral De esta manera Voy a intentar colocar Algo que no vean ¿Vale? Por ejemplo Por ahí he puesto Una papapum En medio de una planta Voy a intentar colocar Cositas para que no puedan pasar Como por ejemplo aquí Esto ya le costará Un poquito más Pasar seguramente Y voy a colocar Si puede ser Una papapum Por aquí en medio ¿Vale? Científicos no tienen Que es lo que me sorprende Vamos, qué mala suerte Vamos allá Vamos allá Viene un orstar Ya ahí Súper, súper rápido Vale, tranquilos No sé quién se han cargado O a quién se han cargado O qué han hecho Pero lo han reventado Muy, pero que muy bien Vale, cuidado con este orstar Este orstar Este orstar Buenísimo Lo he distraído Lo suficiente Vamos a hacerle Uno de los tiros ahí Bueno, es justísimo Eso ha ido muy justo Chicos Atentos Porque van a venir Seguramente fuertes Yo coloco eso ahí Espero que no lo vean La verdad es que se camuflan Bastante bien Y eso me ayuda un poquito A conseguir kills Ostras tú Esa no me la vi Esa no me la vi venir Que no, que no Que parece que está yendo a por mí Vámonos, vámonos Vámonos, por Dios Vámonos Estoy sufriendo, chicos Estoy sufriendo Entre los ortars Que nos vienen por ahí al fondo Vale Los ortars Es que soy un personaje Muy grande Creo yo Muy grande Y doy mucho al cante Sinceramente Por eso Me han intentado poner De los colores más oscuros Posibles Para la hora de atacar Que nadie me vea Si puede ser Vale Buenísima Me ha visto el de atrás El de atrás de todo Me ha visto El de allí Mira ahí Ahí está Perfecto Buena, eh Buena, buena, buena Y ahí, por ejemplo, otro Vamos a cargarnos ahí Aunque sea el bot Que no conquisten tan rápido Si puede ser Están bien cubiertos Oye, parece que Los cítricos Están de moda, eh Que los cactus cítricos Hoy Están de moditas, chavales Vale, no veo ¿Te puedes morir? Por favor Le he pegado yo Más tiros a él Pero bueno Como es de fuego Me va a matar Como no, lógicamente Vámonos Me lo llevo 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 Chicos, me lo llevo Estoy intentando buscar A alguien que pueda disparar Ahí al fondo O por ahí en medio Mira, mira Esta va a ser la buena Creo que no Pero por muy poco No me lo puedo creer De verdad Que no me lo he llevado Ah, pues sí Al final sí, eh Al final sí Poquito a poquito Míralo, míralo, míralo El puto dron Perfecto, eh Cuidado, cuidado Cuidado que me han reventado ¿Vale? Ah, le pega un buen tiro, eh No ha sido suficiente Pero le pega un buen tiro Cuidado con estos Que vienen a conquistar Que estos son los jodidos Ahí está, perfecto No voy a poder recuperarme Mucha vida Vale, ulcer No puede ser, chicos Ha entrado fuertísimo Ese ulcer Ha entrado a matar Uf, iba a tirarse La, la he visto La he visto, ¿no? La he visto Vale Voy a intentar tirar Una papapum Necesito tirar papapums Papapums Tira papapums Maldita sea Que me he comido El ZPG entero, eh Entero Entero Estamos luchando Por sobrevivir, eh Pero en verdad Nos están pegando una paliza Hoy, hoy está Ostras, me tenía que haber Quedado quieto Y haber dejado que me revivieran La verdad La verdad es que estoy Recibiendo por todas partes Voy a ver si puedo seguir Colocando papapums Que las necesito 100% Sé que se van a colocar Por aquí ¿Vale? Y por aquí seguramente Voy a intentar huir ahora Como cual conejo Que tiene miedo De que lo maten O de que lo cacen Pues eso es lo que voy a hacer Sinceramente Mira, voy a quedar aquí en medio Ahí está, perfecto Y me voy No he visto Donde está exactamente Veo como viene el All-Star Maldición Perfecto Parece que Está viniendo desingeniado Por mí, eh Mira, ese de allí Ese que no me ve Vale, alguien me lleva Con la papapum Perfecto Poco a poco Voy consiguiendo más kills Con ella, vale Porque en verdad Lo estoy forzando Más que otra cosa Lo estoy forzando Porque sé que lo necesito No por otra cosa ¿Vale? Vale, tenemos otro All-Star allí Me he quedado justamente Sin balas Qué casualidad Vale, tranquilos Entramos, entramos, entramos Me tiro esto aquí Alguno se lo come, eh Alguno se la come Alguno se come a mi papapum Porfa Que no sea un bot Solo quiero que alguien se la coma Me van a ganar A 30 segundos de esto Han conseguido ganar A 30 segundos Me va a dar rabia, eh De momento casi Llevamos la mitad De los De los enemigos Kiliados Por decirlo así ¿Vale? Así que por lo menos Me conformo con eso Voy a intentar sacar el dron E intentar atacar desde lejos Voy a intentar Pero con el dron Lógicamente Para pillarlo de bien lejos ¿Vale? Voy a hacer Como la ronda De reconocimiento Con el dron Ajo Mira ahí al fondo ¿Veis? Vámonos 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 Mira ahí arriba, eh Míralo 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 Espérate Voy a tirar eso ahí Más o menos Voy a intentar reventar Voy a intentar reventar Por la espalda, eh Ahí está Perfecto Buenísima, eh Nos hemos llevado un par de kills Que nadie se lo hubiera esperado Nadie se lo hubiera esperado, eh Vale Ahí no podía hacer nada Es que está muy alto Y no me dejaba subir más Si no Habría sido otra kill Segurísimamente, eh Vale, veo que nos están atacando ya por aquí Pero a muerte, eh Llevan zombies de esta circulación Porque nadie ha escogido científico Y para una vez que llevo el cactus Y necesito que se escojan científico Pues nadie escoge el científico Mira ahí al fondo, eh Cuidado, cactus Uf Vale Quítate Oh, se están cruzando todos Es imposible matar a alguien así Es imposible Hay que reconocer las cosas como son, vale Es imposible, vale Olsa arriba Va a intentar subir Ese científico iba a decir Ese Soldado ha tenido la suerte de su vida De cargárselo a todos, eh Vale Vale, perfecto Vámonos, 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 vámonos Oh, oh Gracias, gracias Gracias, eh Te lo juro, gracias Madre mía Qué suerte hemos tenido ahí, eh Vale, tranquilo, tranquilo, tranquilo Que me están dando para toda mi vida, eh Me voy a intentar curarme Mira ahí arriba Lo veo, eh Yo no puedo llegar a esos sitios Pero sí puedo verlo E intentar matarlo Eso sí Eso nadie me lo quita, chicos Eso nadie me lo quita Madre mía, chicos Que no se muere, eh No se muere 90 Mata al de arriba Que es lo peor Estaba luchando contra el comando Que lo habéis visto ahí Y me va a matar al de arriba Qué rabia Vale Eso la ha de sacar el dron rápido Si lo pillo bien al orzar El orzar se lo come, eh Vale, el orzar se ha comido la papapum Vale, vamos, arriba Una ahí Eso puede ser que nos salve muchísimo el culo, eh Por lo menos durante un rato Esto, si tenemos suerte, ganamos, vale Si aguantamos Si hacemos bien nuestro trabajo Nos lo cargamos Y aguantamos todo Y hemos ganado épicamente Vale, voy a ir por la espalda de este señor Que no se lo esperará, vale No esperará que nadie venga por la espalda Uf, al punto, eh A punto, chicos, de matarme Vale, entro Vale Vale, vámonos Es que es imposible, chicos Es imposible Es imposible Soy un casto y yo estoy atacando Como si fuera ahí Un lanzaguisante La verdad es que a nosotros Sí que nos hace falta un lanzaguisante Aquí en estas partidas se nota Cuando te falta Un tipo de personaje, eh ¿Por qué? Porque dices Necesitamos un lanzaguisante Que le tirara un buen frijol ahí Y se los cargará a todos de una, vale Porque eso se nota Se nota muchísimo, vale Vamos a tirar unas de esas ahí Ahí salgo Ahí al centro Yo lo que voy a encargar ahora mismo Es de bajarle la vida Todo lo que pueda y más, eh Vale Voy a poner por aquí una papapun Aquí para cuando salten Aquí abajo Se van a comer esas papapun Seguro, eh Vale, aguantamos un poco Me voy a reventar, eh Uuuh No he durado ni 5 segundos, eh He estado con la vida entera Y no he durado ni 5 segundos Por lo que veo No pasa nada Algunos se comerán la papapun Estoy seguro, eh Estoy seguro Voy a sacar el dron Desde aquí Mira, ves Alguien se ha comido la papapun Pero ha sido un zombie caracubo Increíble Vaya, por Dios No podía ser No podía ser otra cosa Que no fuera un zombie Normal y corriente, ¿no? Atentos ahí Esta va para el que esté Llevando la bola Me he hecho Una pequeña kill por ahí Vale Buenísima esa Hay que intentar Que cuando vengan Los zombies a por nosotros Reventarlos, eh Si puede ser Reventarlos Desde aquí Sí que es un buen sitio Para los Para los científicos Digo, para los científicos Para los personajes Como el cítrico La verdad es que Disparan muy rápido, eh El soldado de camuflaje Disparan muy rápido Este me mata No me ha matado Porque no me ha querido Si me llega a disparar Me mata, que lo sepáis Uf, gracias Gracias, gracias, gracias Os lo digo en serio Gracias De todo corazón He vuelto a partir Crack Sin balas Pero he vuelto ¿Se quiere morir ya? A ver, asomate No me lo puedo creer Sigo estando vivo Y él no sabe ni cómo, eh Lo peor es que Él no sabrá ni cómo Sigo vivo Ay, mira, chicos Que chico Que chico ahí aguantando Como un crack, eh Vale Mira este De verdad Me estoy llevando asistencia solo, eh Sal de ahí, hombre No seas un cagado Vale, a ver si pudiera A ver si pudiera A ver si pudiera Que ahora mismo estoy jodido de vida, eh Mira, lo sabía Alguno me iba a comer Creo que es el momento De que aprovechen Para que alguien se coma Una de mis papapuns Y sigamos subiendo El número de enemigos derrotados Vale Me vendría muy bien ¿Sacamos drone o qué? Drone, a ver si podemos recargar Y reventarlos ahí En el último momento Es que están jugando muy bien, eh No quiero decir nada Pero es que en verdad Están jugando jodidamente bien Me han reventado Quería aguantar lo suficiente Para poder reventarlos yo Pero bueno, mirad Ahí están todos, eh Y yo estoy disparando Porque no estoy viendo ahora mismo Dónde están, eh Como han tirado bombas de humo Vale, vale, vale Perfecto ¿Haliado o vengado o no? Es que no me quedaba otro remedio Si quería seguir vivo No me quedaba otro remedio ¿Qué queréis que os diga? Ahora mismo están avanzando Pero veis que rápido va la máquina Madre mía Estos hombres saben jugar bien, eh Bueno, estos soldados Ahora mismo Porque son soldados Todos Vamos a quitarle la vida extra Ahí está Vale Estoy intentando evitar que empujen, vale Pero sé que no me va a dar tiempo Quedan 40 segundos Y llevan una buena racha, eh Punto de control Un minuto y medio Un minuto y medio, chicos Que no, que no, que no da tiempo Voy a sacar el dron Saco el dron Y que sea lo que el dron quiera Mira este Maldito campero Maldito campero Es un campero Ahí, sí, tírate, tírate, tírate Sí, era lo que quería Tírate Ahora tiene, ya Esta, ahí, esta Esa va a ser la buena, eh ¿Se lo comen? Vámonos, perfecto Buenísima, eh ¿Me ha reventado? No pasa nada Vamos allá No me queda mucho, eh Por hacer, no me queda mucho por hacer Chicos, voy a intentar frenarlo como sea, eh Poniendo de todo De todo porque están viniendo a topísimo Que les quedan 50 segundos Vale Le he tirado todo lo que tenía ahí más Vale Es que no puedo hacer nada, vale Este se cae ahí, perfecto Que estoy aquí, no No puede ser, es que está todo lleno Necesitamos un frijol ahí Un frijol vendría genial Lástima no tener nosotros ZPGs, eh Incluidos Pero bueno Me encanta desde la tumba Creo que van a tirar ya la Lo que es el arma Así que está Está todo ganado, eh Está todo ganado Ellos ganan si quieren, eh Ellos ganan si quieren ahora mismo Chicos Me han destruido el dron ¿Cómo no? 18 segundos Podríamos todavía ganar, eh Podríamos todavía ganar Pero creo que no va a dar tiempo No, ha caído Ha caído justamente Bueno, creo que estoy por ahí, ¿no? Mira, eh Ahí estoy, ahí estoy Atentos Atentos, chicos Atentos Uf Ahora, me ha reventado Mira, ahí estoy justo Ahí está Perfecto No hemos ganado Pero hemos hecho la foto Fin es muy bonita Eso hay que reconocerlo Qué fail de partida, chicos Qué fail, qué fail Por lo menos nos llevamos 9000 monedas Que no está mal Casi 10.000, eh Casi 10.000 Nos falta un poquito Nos hemos ido con el top de kills Del equipo Y evidentemente Más no podía hacer ¿Cuántos hemos? Hemos muerto 13 veces Hemos hecho un buen Un buen que yo, eh Por ahí De momento Lo vamos a dejar aquí En el día de hoy Espero que lo hayáis disfrutado Muchísimo Junto conmigo Y nos vemos en la próxima, cracks Chao, chao